Hola, yo soy Ana de un espacio para Ana YouTube y en esta ocasión voy a hablarles sobre escritores que han marcado mi vida literaria, bueno, mi vida como lectora. La primera autora que yo quiero mencionar es J.K. Rowling por Harry Potter, ¿no? Harry Potter fueron unos libros que me introdujeron en el mundo de la lectura. Yo antes leía cuentos de escritores peruanos como Paco Junque, El vuelo de los cóndares, lo que hay en eso sin plumas, historias bastante tristes en realidad para un niño. Como autora en sí, J.K. por todo lo que significó Harry Potter durante mi infancia y adolescencia. Otro escritor del que me obsesioné como a los 13-14 años, que también me parece una edad un poco inadecuada para leerlo, Gabriel García Márquez. Una de mis profesoras de literatura me recomendó El amor en los tiempos del cólera y yo no sé por qué me recomendaría ese libro cuando yo tenía como 13 o 14 años, sinceramente, ¿no? Me obsesioné demasiado desde El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad y todos los libros que alrededor de 11 o 13 libros suyos leí en esa época de mi vida obsesa por Gabriel García Márquez. Quiero mencionar a un autor europeo, a Steve Larson, por su saga Millenium. Steve Larson fue un periodista que murió antes de la publicación de Millenium y ahora están saliendo los siguientes libros porque él había programado que Millenium sea una saga de nueve libros y otras personas están escribiendo el libro, pero yo ya no he leído, sinceramente, después del tercer libro ya no he leído. Pero Millenium fue una historia que me atrapó y me convirtió en una adicta a la historia de manera increíble. O sea, yo de verdad no quería ir a clases, solo quería llegar a mi casa y seguir leyendo, 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 hasta saber qué era lo que estaba pasando en la historia. Y Lisbeth Salander definitivamente es uno de mis personajes femeninos favoritos de toda la vida. Y luego al gran escritor, a mi autor favorito de todos los tiempos, Haruki Murakami. Murakami me gusta porque yo me siento muy identificada con sus personajes. O sea, no es que me hayan pasado exactamente las mismas cosas, pero siento que lo que ellos pasan, no sé, lo comprendo y me siento comprendida mientras lo leo. Sé que tiene algunas personas que no gustan de su literatura, no gustan de sus libros, pero a mí en lo personal sí me llenan, ¿no? Luego otro escritor, ahora un peruano, Mario Vargas Llosa. Yo sé que Vargas Llosa tiene muchos detractores, sus declaraciones políticas no siempre son las más acertadas. Mario fue el primer escritor peruano con el que me obsesioné a este punto. Que es de extrema derecha y está a favor del doromaquia. Y luego un caviar. Y bueno, todos sabemos que Marito ha patinado mucho en sus declaraciones políticas, ¿no? Pero él como escritor, me gusta él como escritor por la disciplina literaria que él se ha impuesto. Él reconoce que no tenía un gran talento, que no era algo innato para él crear historias, pero que lo hizo a partir de la disciplina y la constancia. Y es algo que yo valoro mucho. Cada vez que leo uno de sus libros, puedo entender, puedo ver cómo él ha estudiado el tema, cómo lo ha desarrollado. Se nota una dedicación bastante grande en sus historias. Si bien el último libro que he leído suyo, Las 5 esquinas, no ha sido de mi total agrado porque yo he leído libros muy superiores a él, sin embargo vi que ha sido considerado uno de los mejores libros en algunas categorías, en algunas listas que hacen a nivel mundial. Me sorprende, me sorprende porque yo creo que Vargas Llosa tiene libros muy superiores a este, pero bueno. Finalmente, a una mujer que se ha encargado de destruir muchas concepciones que yo tenía sobre la vida, muchas estructuras. Elena Ferrante, ¿no? Elena Ferrante me ha destruido emocionalmente, o sea, ha hecho lo que ha querido. Los temas que toca, la forma en la que desarrolla los personajes, cómo los hace tan detestables y al mismo tiempo llega un momento en el que empatizas con ellos. Cómo a partir de cosas que son muy cuestionables o actitudes que parecen medidas locas y tú dices, no, pues pero no, no es tan loca, ¿no? Y hasta cierto punto es comprensible, pero no. Y ya, y esto es todo Elena Ferrante, ¿no? Además, su forma de escribir a veces es insoportable, pero ya ahora, al día de hoy, ya leí todo lo que Elena Ferrante ha escrito y sí, definitivamente es una mujer que ha impactado mucho en mi vida, a pesar de que nadie sabe quién es Elena Ferrante, pero siento que después de haber leído todos sus libros, yo ya hasta me imagino una biografía ficticia de ella. Tengo muchas hipótesis sobre su vida. Estos seis escritores han marcado mi vida literaria. No puedo decir que uno sea más importante que otro. Bueno, Murakami siempre es un poquito más especial que los otros. Todos son como muy importantes dentro de mi vida, ¿no? Dentro de mi yo como lectora. Y quería hablarles un poco de ellos. Y bueno, eso es todo. Sinceramente lo que tengo que decirles por este video. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de acercarse a los libros de algunos de estos escritores. Y si es así, pues cuéntenme si les gusta, no les gusta o cuál es su libro favorito de estos escritores. Y bueno, por favor, vayamos en pis con Mario Vargas Llosa. Ya sé, ya sé que es muy controversial. Y por la coyuntura política del país, sobre todo. Pero, todo bien, ¿no, amigos? Y... Eso es todo, amigos. Si les está gustando el canal, ya saben que pueden suscribirse, darle a la campanita para que YouTube se digne a avisarles. O seguirnos en nuestras redes sociales, que por ahí solemos comunicarles cuando tenemos un nuevo video. Conmigo será hasta el siguiente video. Chao. Chao. Chao.